Novena edición de la Feria Outlet de Yecla, 1, 2 y 3 de abril, donde podrás encontrar todo lo que puedas imaginar a precios increíbles. Moda, mobiliario, hogar, calzado, estética, automoción... Te esperamos en la Feria Outlet, los días 1, 2 y 3 de abril, en el recinto ferial de Feria del Mueble de Yecla. Parking y entrada gratuita. Organiza ASOCOMI. Colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Yecla.